No puedo decirte que, eh, eh, italiano, eh, zercala y lego, es la primera de mis pies. Oye Jenny, ¿dónde estás? Te estás perdiendo de la fiesta, cariño. Muere, maldito, impresión. Aquí hay noche para ti, te esperamos en la zona roja. Cambio y fuera. Pero solamente dime, si llego ahí y no hay ningún maldito asqueroso zombie, me largo. Hola, mi nombre es Jenny. Se estarán preguntando, ¿qué estoy haciendo aquí fuera de la nada? Déjenme les explico. ¿Quién me prometió unos malditos asquerosos zombies aquí y no han vuelto desde hace unos cuantos días? Pero no encuentro un maldito y jodido zombie. Oh, creo que vemos ahí. Oh, están viniendo. ¡Muere, hijo de puta! ¡Muere, hijo de puta! Juntos. Ope. 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 ¡Suscríbete! ¡Jean! ¡Jean! ¡Necesitamos repuestos! ¡Ja ja! ¡Ya sabes qué hacer! ¡Ja ja! ¡Oh, querido Jean! ¿Sabes que puedes contar conmigo para lo que sea? ¡Oh, no! ¡Eso ya va a tener muy intenso! ¡Jean! ¡Dispara! ¡Suscríbete! Si es el mejor, ¿eh? ¡Ojo! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.